Gracias Luigi, muy buenos días, un fuerte abrazo a toda la gente que nos sigue a través de nuestras redes, nuestros hinchas, nuestros socios y a la prensa aquí que nos acompaña físicamente y virtualmente, un fuerte abrazo. Fundamentalmente poder compartir buenas noticias y además cualquier tema institucional que ustedes quieran conversar, estaremos a las órdenes en estos próximos minutos. Fundamentalmente darle la bienvenida a una nueva edición de la 5K de Barcelona, 5K BCC, en su novena edición, donde esperamos a toda la familia amarilla a partir del domingo 24 de julio a correr aquí en la avenida Barcelona, en la cual en algún momento nos tocó participar. Como decía Luigi, fundamentalmente una parte trascendental en la organización de este evento es nuestros auspiciantes, nuestros sponsors, agradecimiento especial a Moringa Power, a Créditos Económicos, a Gatorade, a la Alcaldía de Guayaquil, a Marathon Sports y a Pilsener. Y para demás detalles le doy la palabra a nuestro director de la Comisión de Marketing, Walter Frey. Walter. Listo, muchas gracias presidente. Bueno, muchas gracias por estar acá. Para nosotros, como siempre, es un placer seguir teniendo este tipo de eventos que al barcelonismo le gustan mucho. La 5K es una carrera que llegó en el 2012 para quedarse. Y ha sido un tiempo especial en el cual todos hemos podido disfrutar y tener una mañana deportiva. Una mañana en que no solo los hinchas pueden ser parte, sino hoy hacemos un llamado muy especial para que los socios también nos acompañen. Así que vamos a tener nuestra novena edición de la 5K. La fecha es este domingo 24 del mes de julio. Entender que es a las 7 en punto arranca. Como sabemos los deportistas tenemos que madrugar muchísimas veces, pero es importante ser conscientes del horario. 7 en punto arranca nuestra novena edición de nuestra carrera 5K. La salida justamente es de nuestro estadio Banco Pichincha. Vamos a recorrer toda la avenida Barcelona con una longitud clara de ida y vuelta de 5K. Y vamos a poder regresar y vamos a tener muchas actividades que, como lo pueden ver, nuestros sponsors que han creído en esta carrera y que han sumado sus esfuerzos para justamente darnos una mañana muy especial. Punto importante, vamos a tener los puntos de hidratación, como lo reconoces, 6 puntos alrededor de estos 5K. Vamos a tener a nuestro oficinante Gatorade que ha hecho el gran esfuerzo de acompañarnos en esta fiesta deportiva, una mañana deportiva en la cual todos vamos a poder disfrutar. Vamos a tener en total 8 categorías. No hemos querido dejar a nadie afuera. Dentro de esas 8 categorías vamos a empezar con la principal, que nuestro vicepresidente financiero va a hacer un poco más énfasis, que es la de los socios. Vamos a tener menores de hasta 19 años, de 20 a 29, de 30 a 39, de 40 a 49, de 50 a 59, como la sexta categoría. Y la séptima vamos a tener de 60 años en adelante. La última categoría es una categoría bastante especial para nosotros y es la categoría de capacidades especiales. Así que quiere decir que abarcamos a todas las personas que nos inviten, como lo vuelvo a repetir, una mañana deportiva en donde los hinchas y los socios podemos vivir lo que es la carrera 5K, tan anhelada y esperada de Barcelona Sporting Club. Hemos recibido muchos mensajes en los cuales nos dan su respaldo. Así que ahora, más que nunca, tenemos que seguir respaldando a todas las actividades que nuestra institución pone justamente a cada uno de ustedes. Sí, por favor, Rafael, puedes continuar un poquito más, haciendo un poco más énfasis con respecto al tema de socios. Bueno, la inscripción de la carrera, creo que faltó la inscripción de la carrera presencial en el BC Sector, acá en el estadio, y en la página de Timing Ecuador. Por otro lado, el socio, la inscripción del socio tiene un menor valor. El hincha paga 25 dólares por inscripción, el socio 20 dólares, tercera edad y capacidades especiales 12,50. Y con la inscripción, aparte de participar en la carrera, pues pueden también, reciben un kit de participación que incluye camiseta oficial deportiva de la competencia, medalla, el bolso deportivo, el chip de competencia, la hidratación durante la carrera, raspaditas con premios y un cupón de descuentos para scooters, motos, en créditos económicos y motosón. Los socios, también entre los socios al día y nuevos socios que sean entre el día de hoy y la fecha de la carrera, se van a sortear 10 kits gratuitos. Así es, quiero también decirles que ya tenemos inscrito 1.200 participantes, ya confirmados, que están registrados, están pagados, y tengo que hacer énfasis en dónde son las inscripciones. Las inscripciones son en nuestro estadio, en nuestro BCC Store, y adicional inscripciones online, como lo mencionó Rafael, es en la página de timingecuador.com. Nuestro gerente de timingecuador está aquí, que se llama Jonathan Calle, que es nuestro partnership acá en la logística, para que tener realmente un evento de primer nivel. Hemos pensado en que cada uno de ustedes que va a participar en esta carrera tiene que tener todas las garantías de que nuevamente tengamos los eventos de primer nivel que desde el 2012 hasta el día de hoy Barcelona ha tenido. Hemos tenido una para de dos años, entendiendo la pandemia, pero hoy venimos recargados con muchísimas ganas de poder participar en una carrera que se ha hecho icónica en nuestra institución. Perfecto. Solamente que se les olvidó una categoría, que es la de los periodistas, así que esperemos que se preparen para el 24, ¿no? Así que están listos, están esperando. Por lo menos ya están con Moringa Power a full. Vamos a invitar por favor al presidente que va a presentar cuál será la camiseta, que ya lo dijo Walter, hay 1.200 y seguramente van a ser muchos barcelonistas más. Perfecto. Y ahora Walter, por favor, presentarles ya la camiseta. Muy bien. Por favor, Rafael Munir, si puedo acompañar la foto, por favor, la foto oficial también. Perfecto. Entonces ahí están todos los detalles de la carrera que invitamos a todos los barcelonistas que están haciendo esta transmisión, se inscriban. Antes de ya pasar a las preguntas de los medios de comunicación, creo que...